Primera vez que vengo, acá mi otro amigo es la tercera, cuarta vez que ya vienen. Ya lo conocía de ahí al evento por las redes sociales, por las fotos de los chicos. Bueno, la verdad que muy lindo el evento, siempre que venimos a Santa Fe, que no solo acá, sino a otros eventos, a Ceres, todo, siempre fuimos muy bien recibidos, nos trataron muy bien y dan ganas de volver. ¿Cómo es para los aeromodelistas estar participando en estos eventos, venir, disfrutar todo el fin de semana, ver la variedad de aviones que hay, la variedad de gente que se acerca también? Mirá, después de lo que fue la pandemia, que a todos nos golpeó en distintos ámbitos, se disfruta, creo que disfrutamos mucho más la salida entre amigos, ver aviones nuevos, ver cómo han evolucionado los chicos, sobre todo, lo que hacen es totalmente envidiable y bueno, la verdad que sacando la parte técnica del aeromodelismo, destaco de nuevo el poder volver a salir, viajar y disfrutar con los amigos, y ver gente de otros lados, que bueno, como te reiteraba el tema de nosotros, que estamos lejos de todo, nos cuesta un poco más viajar, así que la pasamos muy bien.